Bueno, buenos días a todos, dando continuidad a nuestra segunda charla magistral de los bienes académicos en el instituto, tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Humberto Marín, neuroradiólogo formado en Barcelona y actualmente director científico del Health Time Unix y el IMEX, que es un programa de neuroradiología reconocido por sus avances y está en el estado del arte de la evolución de esta área, que claramente tiene que ver con nosotros directamente y en la medida en la que nos ocupa todo lo que tiene que ver con lo que tenemos acá, es de supervisión genética, epigenética, biológica, como función del cerebro con relación a la vida corriente, que tenemos acá todos los medios evolucionados de medición que nos van a ayudar con todo eso. El doctor además es docente en la Universidad de Los Andes, en la Facultad de Biomédica, entonces pues los dejo con el doctor, doctor muchísimas gracias, muy bienvenida, bienvenida hasta su casa. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias. Yo soy médico de la Universidad Port芋ical de Bolivariana, y hice después medicina interna y radiología en la Universidad Nacional, después laboral, en el Hospital Cain de Barcelona. Trabajé allí nueve años y regresé a mi país hace cinco años en el plan de emprendimiento, en desarrollo de imágenes avanzadas en telemágenes avanzadas esta es la como decía la doctora digamos un emprendimiento bastante interesante con la Universidad de Los Ángeles y en la empresa privada o sea siempre como el sueño de muchos de estas tesis grandes que tienen los muchachos de ingeniería se quedaban ahí yo asesoraba y se quedaban todos estos proyectos tan impactantes sin llegar finalmente a los pacientes y a la industria y hace 7 años comenzamos en este experimento, ahora somos 84 personas, de ellos son 43 ingenieros, o sea que veo más y me trato más con ingenieros que con médicos pero pues el objetivo final siempre va a ser el paciente la charla se divide como en dos partes no sé, esta es la primera que fue como los inicios de hace unos 16 años comenzamos con las imágenes en psiquiatría y pues ahora hemos evolucionado bastante estamos haciendo redes neuronales sería como una segunda parte pues las imágenes en el mundo de la neuroimagen estructural a presentar los avances muy grandes en posproceso avanzado en geografías ya disponemos de secuencias en resonancia magnética que es lo que yo más trabajo sin contraste o sea es una técnica donde se marcan los protones de hidrógeno y uno puede hacer el recorrido de estos protones marcados para obtener imágenes de estas malformaciones sin necesidad de gaulina el otro punto es la parte intervencionista en una época media con eso me dediqué también a este tema y pues uno puede acceder a través de las imágenes guiadas a casi cualquier lugar este es un gran paciente me acuerdo de la Universidad de San Rafael que le hicimos una biopsia tras para una lesión en otoides o sea a veces son cosas que nos han permitido las neuroimagen intervencionista pues grandes avances pero eso no lo que voy a hablar voy a hablar es de la parte ya no estructural que son unas técnicas funcionales y este es un artículo interesante que publicamos en nuestra clínica donde miramos los receptores de dopamina en pacientes con diferentes adicciones entonces ya no solamente es ver vías sino ir ya más a la molécula y esto pues es lo que nosotros hacemos entonces la idea es que ya la parte estructural siempre ha sufrido como una dicotomía o sea algunos nos dedicamos a la parte estructural y otros a la imagen funcional y aquí es donde viene el tema con la psiquiatría que había una gran decepción porque muchas de las neuroimagenes que se solicitaban en psiquiatría pues eran reportadas como estudios normales pero me decían pero como así normal esto no debe ser normal y es aquí donde entra el tema de las imágenes funcionales que son muchas de las áreas perfusión difusión espectroscopía y imágenes volt que es lo que nosotros tratamos ahora con tres neuroimagenes en reposo esta es una imagen de perfusión básicamente nosotros utilizamos los principios de la resonancia magnética para jugar con los diferentes comportamientos vasculares y el movimiento del agua son como dos extremos que nosotros vemos en resonancia magnética funcionando mirar la sangre y el agua esto es para mirar sangre pero lo que vamos a hablar hoy es más de mirar las moléculas el comportamiento del contenido a través de la espectroscopía vamos a hablar de algunas generalidades de la escena de psiquiatría hay unos fundamentos de la espectroscopía porque si no no tiene fundamentos pero básicamente se pierde en el conocimiento y quería mostrarles el software que nosotros desarrollamos en la Universidad de los Andes y con IMEX que es una herramienta de construcción avanzada pero siempre trabajamos en MAC y no funcionó el sistema entonces de pronto para la próxima entonces en psiquiatría que ha pasado lo que les contaba que las imágenes estructurales y funcionales han siempre sido separadas y la idea es que se interpone y tradicionalmente se ha utilizado la neuroimagen simplemente para establecer diagnósticos diferenciales miren yo pienso que esta paciente tiene un tumor entonces hagamos una neuroimagen pero nunca hemos ido más allá de los hospitales más grandes en London en psiquiatría han cogido hay diferentes trabajadores de 100 200 300 pacientes muchos más mirando cuáles son las patologías que ellos consideraban remediables y que podían ayudar las neuroimagen y llegamos a este porcentaje solamente un 2% de los pacientes en psiquiatría estarían indicadas las neuroimagen si nos vamos al punto de las lesiones estructurales o sea que realmente no tenemos un gran papel desde el punto de vista de esas lesiones estructurales y sacar tradicionalmente esto me imagino que es lo que ustedes leen a quien se le hace neuroimagen en psiquiatría para las lesiones estructurales estos pacientes que tienen cambios abuso el estado mental mayores de 50 años la establección de una nueva psicosis o sea son los criterios que siempre utilizamos en la imagen tradicionalmente esto como les digo es para mirar lesiones estructurales no es la idea a futuro la idea a futuro es tener un conocimiento digamos que se acerque más a la ultraestructura qué es lo que está pasando con las moléculas etcétera etcétera o sea que por ahora esto es lo que lo que tradicionalmente se maneja en el mundo esto es patología remedial entonces mirar un paciente que tiene alteraciones de comportamiento y resulta que tiene o un hematoma o un hematoma en este caso un hematoma fibral crónico o pacientes que no es muy clave el antecedente de un trauma y tienen alteraciones que tienen una reserva cognitiva muy límite y envejecen y pues lo que vemos es que tienen grandes secuelas de ceparomalacia agliosis hasta ahí llegan realmente los ciclomas quísticos progresivos para nosotros no una emoción o esto no 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 o este otro caso un paciente que tenía alteraciones en las respuestas emocionales miramos como tenía una lesión que en su momento se interpretó como una lesión isquémica en la arteria cerebral anterior siempre que les digo a mis residentes cuando ustedes tengan dudas sobre lesiones que son de tipo cortical como esta si no tienen restricción en la difusión háganle en control y resulta que era un bioma grado 2 en un paciente con alteraciones en las respuestas emocionales pacientes que tienen leofoencefalopatía de muchos tipos o sea isquémicas metabólicas y los pacientes con esclerosis múltiple o sea son nuestras grandes no sé nuestras grandes solicitudes que en pacientes sobre todo que tienen enfermedad bipolar hasta un 7% de algunos estudios demuestran que tienen lesiones estructurales de tipo desmielizante como en este caso la paciente de 23 años que cursó inicialmente como un trastorno bipolar y pues tiene unas imágenes bastante características de los dedos de Dawson que son de placas de desmielización periventriculares con un eje perpendicular al sistema ventricular muy típicas de una esclerosis múltiple pues hay muchos criterios uno de ellos es este o sea es una lesión típica este paciente creo que también tenía placas justa corticales que hacen que llenaban los criterios de progresión en el tiempo y en el espacio para una esclerosis múltiple entonces esa es como la misión tradicional de la neuroimagen en psiquiatría o sea descartar patología remedial estructural que cursa con síntomas psiquiátricos ¿qué es lo que hay ahora? o sea ¿cómo pensamos que trabajamos en resonancia funcional y en neuroimagen avanzadas? pues hay otro gran campo y es el campo de las imágenes que son reportadas como normales pero los pacientes definitivamente tienen una enfermedad psiquiátrica entonces quisimos en el CLIP hablar de perfiles de neuroimagen unas que nos sirvan para el diagnóstico para la previsión del curso en psiquiatría y el control del tratamiento entonces aquí es donde yo me muevo que es donde están las áreas de crisis o sea donde no hay estructura donde hay moléculas entonces uno de los de las herramientas que utilizamos es la espectroscopía entonces voy a hablar un poco de eso la espectroscopía es una técnica funcional en la cual utilizamos los mismos principios de los espectros electromagnéticos para mirar el comportamiento químico de los tejidos y buscar esos pequeños esos pequeños metabolitos en el contexto de un tejido que aparentemente es normal entonces lo que nosotros vamos a ver es la cantidad de radiación y horizonte a través de picos espectrales esto es el principio esto es un texto mi hermana que es ingeniera que me lo presta ¿cómo hacen ellos la espectroscopía en los laboratorios químicos? básicamente utilizan eso los principios de una radiación ionizante o generalmente es ionizante y a través de diferentes frecuencias o sea en el eje de las X colocamos las frecuencias si nosotros cambiamos la temperatura o el comportamiento químico de los tejidos podemos encontrar que una misma sustancia la podemos separar en sus partes metabólicas entonces por decir algo el metanol entonces nosotros podemos separar los grupos de carbono y el grupo H a través de la temperatura o utilizando pulsos de radiofrecuencia entonces en resonancia que nosotros trabajamos es con frecuencias buscamos eso pero ¿cuál es la diferencia conceptual? es que siempre están escuchando que la resonancia magnética es que trabajas con los protones de hidrógeno ¿ya? en espectroscopía nosotros no trabajamos con protones sino todo lo contrario trabajamos con los electrones es una cosa que ya se ve se vio desde los años 60 pero era algo que produciría y fue interpretado en su momento como una interferencia los electrones interfieren con los pulsos de radiofrecuencia para estimular el protón pero alguien brillante se le ocurrió oiga esta diferencia electrónica o de vintage o sea de absorción energética a nivel de los electrones producía una diferencia final en el estímulo de los protones entonces como realmente la molécula grande cualquier molécula que nosotros tengamos produce un efecto de blindaje electrónico la radiación ionizante final que va a llegar al protón va a ser diferente para los diferentes contenidos químicos entonces utilizamos varias técnicas eso usted no importa mucho pero esto es lo que tenemos cogemos una muestra de tejido y en cada boxel miramos la diferencia del pico espectral basado en ese blindaje electrónico entonces vamos a obtener que a través de la resonancia nosotros borramos todo el tejido ese es el objetivo borrar todo el tejido del agua y dejar los pequeños elementos químicos en una muestra de tejido vamos ahí entonces lo que hacemos con la espectroscopía es una muestra bioquímica borrando todo el agua y borrando todo el tejido como tal y solamente dejando los únicos elementos y esto que nos permite mirar el comportamiento natural metabólico real del cerebro hoy vamos a tener estos picos espectrales como cualquier espectroscopía de carbono para estudiar las estrellas cada pico espectral en su pico de radiofrecuencia va a tener una marca individual ¿qué quiere decir esto? que tenemos la cantidad de radiación ionizante y en el G en las X caracterizamos las moléculas en este caso el pico espectral que siempre va a resonar en un resonador de 1.5 teslas y entre estrellas a 1.03 va a ser un pico de N-acetil-aspartato el N-acetil-aspartato es un metabolismo es un recibo metabólico característico de la neurona entonces cuando vemos un pico espectral en esta muestra decimos en esta localización hay N-acetil-aspartato dominante o sea que lo más dominante es el metabolismo de las neuronas es un marcador neuronal en las patologías donde la neurona se muere pues va a haber una disminución de N-acetil-aspartato o sea ahí suena fácil ¿no? después vamos a ver otro pico espectral lo voy a mostrar aquí rápidamente esto es un espectro de un tejido de una corteza normal este pico es del pico de la creatina la creatina como saben son más o menos 5 metabolitos residuales de la colina la fosfocolina es la más abundante y es un marcador es un marcador esta la colina es un marcador del metabolismo de membrana entonces ¿qué pasa en una patología donde hay destrucción de membrana o se forman membranas? pues la colina la fosfocolina va a estar llevada entonces eso es característico de las lesiones tumorales destruyen o forman membranas celulares vamos a encontrar este pico este de acá elevado o sea que es muy importante en patologías donde ocurre esto este pico que ven acá es el pico de la creatina la fosfocreatina pues realmente son los depósitos de ATP que es un marcador de la neurona igualmente nosotros sabemos que las pocas células que tienen un gran almacenamiento de ATP es la neurona entonces las células neoplásicas no almacenan ATP si vemos almacenamiento energético probablemente es una neurona es una célula un grupo celular que almacena ATP ¿por qué es importante el ATP? porque el ATP es muy constante en el metabolismo neuronal entonces cuando nos sirve como un marcador de referencia cuando hay un tejido neuronal viable probablemente vamos a tener picos espectrales y hasta ahora hemos detectado más de 144 metabolitos en el cerebro les voy a mostrar aquí los más grandes pero los que trabajamos en este leimos taurina alanina por ejemplo los meningiomas los reconocemos a través de los picos espectrales de alanina y bueno muchos otros picos espectrales pero más o menos entendieron el concepto del aspecto escopileno entonces lo que les decía el eneacetil-aspartato 2 0.2 partes por millón es un osmoregulador y es un identificador de acuerdo así del cuerpo y las acciones neuronales voy a poner un ejemplo típico de una enfermedad desvielizante en donde si recuerdan la imagen del normal como hay una disminución en el pico espectral del ineacetil-aspartato quiere decir que esta patología se caracteriza por disminución en la población neuronal y con una dominancia de la relación colina-creatina o sea que hay un recambio de extorsión de membranas celulares pero no vemos ninguna alteración en otro metabólico que ahorita vamos a ver entonces lo máximo que puedo llegar a la espectroscopía que esa patología tenía disminución de la población neuronal y tenía una destrucción más o menos aumentada de destrucción la creatina como les decía es básicamente un depósito de metil y fosfo creatina siempre va a resonar lo bonito de esto es que siempre va a resonar en las mismas partes por millón o sea en el espectro electromagnético siempre va a estar ahí en esa en esa frecuencia y así es que también se identifican los componentes en las estrellas básicamente lo mismo o sea en esa estrella hay no sé qué tanto carbono o carbono unido a tal molécula a través de este sistema de espectroscopía la creatina es esto esto es un espectro normal para que se lo grabe entonces la relación siempre con una creatina va a ser muy muy igual un pico dominante siempre viene acetina espartato en un tejido normal la colina pues que la que nosotros identificamos como como tejido patológico se dan cuenta de nuevo un poco entonces esto es una corteza normal aquí hay una lesión con el percelial T2 sabemos muy bien si se trata de una lesión desmielizante o una lesión tumoral entonces siempre lo bonito de la espectroscopía es que es lo ideal en investigación o sea que el sujeto es su propio control o sea el tejido normal es el propio control del mismo igual casi todos tenemos unos picos muy peculiares y unas relaciones muy individuales del metabolismo neuronal y eso también es parte individual de cada uno para esta persona este es su espectro normal en este boxeo pero si me voy al boxeo patológico si me voy a la lesión aparece esto ¿sí ven la diferencia? entonces esta lesión se caracterizaba porque no disminuía realmente la población neuronal o sea que no tenía el comportamiento de una lesión tumoral mantenía la población neuronal simplemente que la relación colina creatina estaba aumentada o sea había una reacción de recambio o destrucción de membranes celulares pero no de carácter neoplasico ¿sí? mantenía el pico normal de la energético y aparecía este pico espiritual de inocitorio que es un marcador de las células gliales entonces es una lesión no neoplasica probablemente de tipo desmenizante toda la ayuda probablemente yo le muestro esto a un neuronal que me dice puede ser un bioma de bajo grado pues no hagamosle espectroscopía y vamos a detectar que definitivamente este es un caso muy interesante porque era el sobrino de un reciente mío de radiología allá en el hospital clínico y este niño incursó con alteraciones en el comportamiento en el colegio y bueno problemas ya el residente mío dijo no es que yo le veo algunas otras cosas como extrañas no sé qué medicamento le han dado en psiquiatría infantil el caso es que él me dijo profe ¿por qué no le hacemos esas cosas que usted hace en espectroscopía? y yo le digo perfecto ya entrada veíamos una lesión estructural ¿vale? entonces tenía mala pinta o sea para nosotros era una lesión expansiva con edema vasogénico o sea no tenía un buen comportamiento cuando le hago el espectro mínimo N-acetil-aspartato completamente es muy luchado esa lesión no tiene neurobesa y la relación colina-creatina estaba por encima de 0-75 que es el punto de corte o sea que para nosotros era una lesión neoplásica de un grado moderado a severo ¿sí? tenía una reacción glial leve pero aquí hay que jugar mucho a un comienzo nosotros interpretábamos el 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 como es un marcador de células gliales decíamos bueno células gliales pues tiene que haber mucho inositol pero si es una célula glial que está desdiferenciada como son los biomas de alto grado no producen inositol o sea que los temores de muy alto grado no marcan siquiera este metabino y finalmente pues se le hizo la biopsia y se encontró que era un bioma de alto grado ya hablé de inositol es un osmoreglado este caso es bien interesante porque si nos fijamos si hay una disminución del volumen aparente del hipocampo del lado izquierdo y a mi no me gusta esto de las cosas suspetidas que el doctor Marín dijo que eso está desvivido pero el doctor Marín por decir hasta misa pero no pasa nada o sea mejor que la máquina me diga esto está desvivido el volumen de ese hipocampo estar y por eso es que nació toda esta idea de devolver el objetivo de las cosas es que me pareció es que yo creo que está brillante eso ya dejémoslo para el punto de la especulación que no me gusta un poco entonces vemos que estaba un poco cuando hacemos la espectroscopía miren lo interesante vemos que como que no es normal este paciente tenía la población neuronal estaba conservada pero tiene un pico bimodal en el pico de la colina este paciente no solamente tenía la colina elevada sino que tenía un glutamato alfa aumentado el glutamato es la compuerta de calcio ustedes saben a nivel metabólico celular es compuerta de calcio apoptosis y tenía un pico elevado de no citón o sea que este paciente definitivamente tenía una lesión que estaba activa no neoplástica y correspondía probablemente a una esclerosis mencial pero con actividad metabólica anormal entonces como ven la espectroscopía uno se basa mucho en relaciones en aceite de las patas de creatina con la creatina o sea que la creatina nos sirve como un marcador estable que nos permite la comparación con los otros metabolitos una paciente esta paciente era una enfermera también del hospital tenía veintitantos años y vemos como tenía una lesión talamo más talánica que otra cosa con hipersiñal T2 y si se dan cuenta tenía una pequeña pared hipointensa con un anillo que era incompleto con edema vasogénico siempre me recordo mucho a las placas de deslimización de esclerosis múltiple en la forma seotumorales de valor entonces pero es muy atrevido uno decir yo estoy no seguro no estoy porque sea una seotumoral de valor versus un bioma es que la implicación es bastante bastante severa decir no déjeme es una esclerosis en su forma seotumoral versus un bioma cuando decimos la espectroscopía súper interesante miren que la población neuronal en este punto está conservada la relación colina-creatina está conservada hay reacción de inositol o sea hay una respuesta glial pero no es neoclásica pero miren tiene lactato tiene un componente necrótico no tumoral y definitivamente era una placa de deslimización de tipo valor y no era un bioma bueno o sea son para uno hacer este tipo de cosas pues hay mucho concepto matemático de física pero es bastante interesante ahora nosotros empezamos hace 16 años y metíamos los pacientes en los resonadores y había dos problemas uno que los pacientes estaban medicados entonces nosotros decíamos bueno esto será que entera o no entera los metabolitos en psiquiatría entonces cuando comencé todavía trabajando aquí en Colombia y con en esa época reciente él decía pues profe metamos los pacientes yo los voy trayendo en las noches para utilizar los sabores en las noches y los miramos a ver qué estaba pasando y empezamos todavía no había mucho conocimiento sobre las que en psiquiatría y sabíamos algunos conceptos de publicaciones solamente de la India reportes de casos y voy a mostrarles como algunos casos típicos de los que encontramos con el grupo en depresión mayor ya sabemos que nosotros utilizamos desde el punto de vista de la imagen mala el PET y identificamos el flujo disminuido y el PET el consumo también disminuido en áreas específicas específicas aquí en el caso de la depresión en el área prefrontal los hipocampos y van a ver que en psiquiatría buscamos mucho las cabezas de los núcleos caudados entonces lo que buscamos esto es lo que más o menos tiene en la literatura y en espectroscopía encontramos esto es un paciente con pérdida de volumen cortical un paciente mayor creo que era por encima de los 70 años como también tiene atrofia de los hipocampos sobre todo el hipocampo del lado derecho o sea nosotros vemos es como el efecto opuesto si ven el hipocampo la cabeza del hipocampo es el hipocampo aquí con la estructura en forma de pato y aquí como está perdido el volumen y hay un líquido que está compensando en la fisura coroidea como compensa la pérdida de volumen del hipocampo esto es lo que llegamos desde el punto de vista estructural la pérdida de volumen atrofia específicamente hipocampal eso es lo que tradicionalmente nosotros vemos pacientes de 60 años un trastorno de presión mayor severo las pruebas neuropsicológicas de noticias para un trastorno demencial y otro que como les digo siempre ese es el mismo paciente en la escanografía y ahorita en resonancia magnética miramos el área N-acetil-aspartato más o menos normal pero ¿qué vemos? miren que estructuralmente la corteza es normal pero metabólicamente no es normal metabólicamente tiene un aumento en la relación con la línea creatina hay una presencia del celulatial en ese punto o sea es una una imagen perdón es una imagen estructural normal pero metabólicamente anormal ¿viste? otro paciente esta es una paciente mayor de 90 años como leen ahí la historia N-acetil-aspartato normal la relación con línea creatina está invertida es como si esa área tuviera menos actividad metabólica de lo normal en el área prefrontal y esto lo hemos visto en pacientes con depresión avanzada es como si la actividad metabólica en un comienzo estuviera muy alta o sea la actividad metabólica de la membrana y con el pasar del tiempo los pacientes sobre todo que hacen pseudo-demencia cae el pico espectral de la colina que es el recambio y la actividad de la membrana es como si la membrana perdiera su actividad y es de las pocas patologías donde lo que la actividad metabólica cae y es algo que ha sido bastante reproducible depresión mayor este caso es bien interesante porque nosotros miramos la corteza de la sustancia blanca si se ven acá el boxel está parado de la corteza y es una corteza que metabólicamente es bastante normal cuando le hacíamos el análisis de la sustancia blanca miren la diferencia como se disminuye el N-acetil-aspartato la relación colina con creatividad se conserva y aparece un pico de inositol y algo de metabolismo anaeróneo con lactato estructuralmente se ve normal y metabólicamente anormal listo estos son casos de depresión mayor diferentes patrones en delencias pues hay bastante en esto si hay mucho más estudios lo que nosotros estudiamos básicamente es el hipocampo anterior en el encéfalo cíngulo un paciente estructuralmente muy de enfermedad Alzheimer con una atrofia cortical muy severa una pérdida muy severa sobre todo en las porciones hipocampales centrales o sea la fimbria C1 C2 hasta amor conservando un poquito la corteza del giro para hipocampal pero bueno en general esto nosotros lo llamamos el pentimitis granular la pentimitis es una migración crónica es el pérdido que produce un aumento de la señal bifrontal en forma de capuchón y es muy de envejecimiento en Alzheimer entonces si usted en este caso pues tiene pérdida de volumen pero lo interesante es mirar cómo es el comportamiento metabólico ¿cierto? pérdida de la población neuronal que es lo que esperamos en ellos pero parece si se dan cuenta tiene un pico bimodal este pico bimodal es glutamato beta igual glutamato o sea que es una enfermedad que tiene actividad o sea que no solamente decir ah si tiene el sangre no pides tiene un glutamato beta activo ¿qué vamos a hacer con él? pues eso todavía no sabemos pero hay algo que está que o sea que nos dice que esa enfermedad está activa y que hay una apoptosis presente ¿ok? interesante un pico aquí esto es colina un tipo de colina inositol aumentado glutamato aparece toda otra vez glutamato alfa y una relación una colina bastante aumentada o sea que es una enfermedad es una enfermedad donde hay destrucción activa en ese grupo neuronal es muy interesante entonces no solamente es el diagnóstico porque el diagnóstico ya lo tenemos es metabólicamente cómo se está comportando ese focán miren este caso es estructuralmente normal ¿si? y cuando le hacemos el pico o sea siempre como les digo este es el aspecto normal para ese paciente ¿si? o sea siempre hacemos el tejido normal y el tejido que queremos en la barra normal este es el aspecto normal de este paciente con una técnica univoxel cuando le hacemos el multivoxel en el hipocampo se van a dar cuenta que ya empieza a haber una disminución de la población neuronal como hay una actividad que es una actividad de los aumentados y la colina y la platina se alteran a mí lo que me impacta de la espectroscopía en toda la vida ha sido es como ver esa diferencia normal de normal o sea que no tengo que hablar es que le parece o sea yo estoy viendo que estaba normal en esquizofrenia es un poco más complejo porque yo creo que todos están de acuerdo que no es una enfermedad sino un síndrome son muchos tipos de patrones y cada grupo con determinadas manifestaciones tienen un patrón espectroscópico que también es alterado esto es lo típico que se ha reportado la disminución de línea acetil aspartato prototemporal el tamaño aumentado del caudal izquierdo por alteración de la poda neuronal o sea es como si tuvieran más conectividad de lo normal y estudios italianos han demostrado que definitivamente tenían un mayor volumen nosotros hemos tratado a través de las técnicas volumétricas reproducir eso de que cada vez que hay una de grandes en algunos pacientes lo encontramos en otros no o sea en algunos constantes en espectroscopía llegamos a ser unos 40 y tantos pacientes este paciente si se dan cuenta ya tiene pérdida aún en un aplanamiento del giro del hipocampo que es donde no más se detiene y algo de imperseñante en el lado derecho ese es muy subjetivo pero este es un paciente de esa que no costó 28 años es que tenía paranoide tenía síntomas negativos corteza y en la corteza a mí esta corteza me costó interpretarla porque tenía como todo aumentado o sea tenía los depósitos energéticos aumentados y la relación aunque estaba normal el volumen total metabólico era mayor tenía definitivamente aumento en la actividad del inocitor en la célula gliares y bueno el genio se tenía el aspartato estaba normal a veces no es fácil pero estaba dentro del rango digamos en los medios normal pero miren que este paciente toda la residencia era completamente normal cogimos el giro para hipocampal y el hipocampo y miren la diferencia o sea es dramático como en ese grupo que estructuralmente yo veía todo normal miren una disminución completa del inocente del aspartato definitivamente la relación colina-creatina está alterada y miren las células gliares completamente anormal o sea esto fue esto para mí era siempre una sorpresa y nosotros hacíamos boxeres y repetíamos y repetíamos boxeres miren como ya en la parte posterior del giro para hipocampal la espectroscopía era normal o sea que es como sitios muy específicos empezamos a ver como un mapa lo que pasa es que esto que ustedes ven acá que parece tan rápido que se lleva su tiempo y si es en la noche peor todos terminamos dormidos el paciente todos tenemos un poco cansados otro paciente miren los cárceles de los caudados entonces hacíamos espectroscopía en las cárceles de los caudados definitivamente esto no es normal la población neuronal se mantiene hay un glutamato beta glutamato alfa relación colina-creatina alterada inocitor presente lactato o sea estructuralmente miren como se ve normal pero metabólicamente está hecho un caos ese tejido el del otro lado igual pero cuando vamos al núcleo lenticular miren el aspecto normal o sea que definitivamente si hay algo en los caudados hay algo hay una alteración metabólica aunque estructuralmente se vea normal volvemos y repetimos en áreas de control miren el mismo paciente o sea a mi me cuesta a veces yo no sé a veces me da miedo creerme en mis mentiras entonces yo prefiero estar seguro de que tiene picos normales en algún lado entonces siempre la propiedad sancipital es como la que siempre me ayuda porque es la que menos se altera entonces allí hago los aspectos otro paciente de psiquisoprino como el amigo acá vamos a ser unos 40 pacientes miren estructuralmente la sustancia blanca frontal anterior colina clatina aumentada picos bimodales el aspartato normal cabeza caudado pérdida la población neuronal es un marcado y el núcleo ventricular normal esto 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 si es muy repetitivo muchas gracias gracias el trastorno obsesión compulsiva también hicimos pacientes ya sabemos que es bien como los circuitos en trastorno obsesión compulsiva están más estudiados entonces íbamos básicamente a estos lugares según el 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 que siempre se ha escrito en ellos aquí había cabeza de caudado normalmente y miren que el patrón es diferente a la esquizofrenia aunque hay un aumento en la relación con la creatina no no nunca lo han visto con el tamato y el pico del de 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 todo tiene que ser casi normal pero si definitivamente la actividad metabólica es más alta en todo el circuito núcleo ventricular que es el que yo prefiero para medir el control no se porque no se altera mucho de la enfermedad psiquiátrica no le he leído si el producto no le ayuda con eso pero no han encontrado trabajos pero la constante es que nosotros en el núcleo ventricular el globo pálido y la y el pután siempre lo encontramos normal normal y miren este caso es muy interesante porque en la corteza órbito frontal es donde no hay unas alteraciones esto es el tejido anormal y este es el normal del paciente como hay pérdida en la población neuronal es como lo que más hemos encontrado en la corteza órbito frontal en pacientes con obsesión compulsiva también utilizamos otras técnicas de resonancia con vol esto es ya otro tema esto es lo que hacíamos antes que utilizamos paradigmas entonces era cuando comenzamos esto en el año 2001 todavía estaba yo de residente y con Lugia Vargas yo voy a el hospital clínico empezamos a mirar paradigmas de memoria de coordinación y bueno se adaptamos las herramientas estas para o sea todo era muy muy artesanal el SPM lo teníamos que correr manualmente eso se tardaba unos días haciendo un paciente ahora lo que estamos haciendo son redes neuronales en reposo perdón redes neuronales en reposo que no necesita un grupo muy grande o sea necesitamos un físico allá tenemos que tener un físico un neuropsicólogo una administradora un grupo para ser un paciente gigante los costos eran muy altos ahora lo que estamos tratando es reducir los costos y básicamente estaba el neuroradiólogo estudiando mis estudiantes de ingeniería y un clínico y bueno y hacemos los estudios en reposo que es otro tema pero esto es cuando hacíamos los paradigmas motores y sensitivos lo que buscamos era tratar de mirar la diferencia entre la conversión de la oxi a la deoximoglobina y a través del principio paramagnético que tiene la deoximoglobina pues mirar cuál era la diferencia estadística si ustedes se dan cuenta realmente los modelos de funcional son modelos estadísticos de activación y no activación y cómo se repiten en el tiempo entonces tiene que uno coger un paradigma motor repetirlo reposo repita 18 segundos de activación 18 segundos de reposo y miramos este comportamiento activación no activación activación no activación y si se repite pues estadísticamente nosotros creamos modelos donde cogemos las rejillas de análisis y nos montamos sobre el cerebro del paciente pero realmente lo que estamos haciendo es estadística es esto ¿qué hay a futuro en espectroscopía? esto resonadores que miden el litio el flúor y el gamma esto todavía es un experimental pero ese es el futuro ya dirigido a la parte de psiquiatría resonadores que nos puedan hacer un control del litio del flúor y las sustancias de la maestra importante esto siempre tiene que ser individual o sea las valoraciones tienen que ser clínicas individuales y la otra parte muy importante es el trabajo en equipo aquí tienen que estar colocados los psiquiatras tienen que estar el niño radiólogo la neuropsicóloga o el neuropsicólogo y siempre les hago propaganda a los estudiantes o los ingenieros que nos ayudan mucho con esto investigación o sea falta montones no sé por qué las psiquiatras a veces como por ciclos de la parte de neuroimagen hay como unos picos antes donde hay producción después se caen en este tiempo estamos en caída de producción específicamente en técnicas avanzadas comenzamos otra vez con las redes neuronales y empieza a subir un poquito pero definitivamente la investigación es la base de todo esto y los apoyos institucionales o sea esto vale dinero necesita uno dedicar resonadores con unas especificaciones técnicas muy puntuales y si no hay dinero pues esto no fluye pienso yo que hay que involucrar la o sea involucrar muchas cosas la industria yo creo en la asociación entre la industria y la universidad y la empresa ha sido una muestra de que se puede hacer dinero hay que hablar de las cosas como son a través de la investigación de unirse en la universidad y las instituciones médicas y la industria y en este en este año dieron un millón de dólares para la investigación hace poco en redes de los grandes y lo conseguimos a través del gobierno australiano y pues es mostrar ese tipo de cosas no sé si queda una pregunta o un comentario de la universidad hay hey Gracias por ver el video.